Yo quiero que tú me expliques desde el principio, ¿qué fue lo que pasó? No, yo estaba enfermo, fuera, buscando, chequeando, y yo estaba necesitada de una nevera. Encontré una oportunidad de la nevera que yo buscaba. ¿Qué tipo de nevera tú encontraste? Una, yo creo que una Samsung, de cuatro puertas, la que tienen el fin de abajo. Bueno, entonces, nada, la encontré la oportunidad y aproveché y me puse en contacto con ellos. Lo que menos yo podía esperar era una estafa. ¿Cuánto depositaste? Yo deposité por primera vez 25 mil pesos, lo depositó mi niña. Porque él puso a mi hija rápida y luego mi hija me expuso a mí, que le depositaran, que esto y que el otro. Claro, ahora el lunes, hoy hacen ocho días, yo le terminé de depositar, estaba en el banco. Incluso él me dijo, como tú estás en el banco, te le voy a dar salida a tu mercancía. ¿En total cuánto depositaste? Este depositó 42 mil pesos. Entonces, ¿dónde dijo él que te enviara ahí a la nevera? No, él dijo que la nevera me la enviaba a mi casa. ¿Por qué banco le pusiste, le hiciste ese depósito? Yo le deposité por el banco reserva. ¿Y qué ha pasado de ahí en adelante? No, desde que yo le deposité, ni a mí me coge la llamada, ni a mi hija tampoco. ¿Recomendaciones que tú le dirías a la gente? A la gente que tengan mucho cuidado, que se curden, porque las tiendas sí existen. Hay que tener mucho cuidado y no sé cómo las tiendas, aún no sé si has pasado más para adelante, pero que tengan mucha precaución para que no cargan en esa trampa. Y es justo que si las tiendas en verdad existen, que pongan un comunicado de lo que le está pasando, porque eso también le puede afectar demasiado, no que le debe afectar, que le afecta demasiado a ese negocio. ¿Voy a ver a comprar por las redes sociales? No, jamás en la vida. Al menos que no sea una entrega a la misma casa, que sea con un pago en las casas, no se puede comprar.